El colectivo Jóvenes Indígenas Urbanos surge como un espacio para dar presencia y voz a los pueblos que habitan en la zona metropolitana de Guadalajara. En entrevista con Otimex, la fundadora Isaura Matilde García, originaria del estado de Oaxaca, con raíces mixtecas, mencionó que ella y otros dos compañeros percibieron la falta de un espacio en la ciudad donde se hablara sobre los pueblos indígenas. Entre los tres empezamos a generar y a construir el propio proyecto. Después de los años ha tenido diferentes etapas. La primera etapa fue esa de hacer investigación y acción con jóvenes indígenas, principalmente universitarios. Después pasamos en otro momento en donde dejamos de ser jóvenes indígenas universitarios y pasamos a ser jóvenes indígenas urbanos. Los tres jóvenes compartieron el objetivo de desarrollar iniciativas que contribuyan a visibilizar a los indígenas urbanos en la zona metropolitana de Guadalajara y al mismo tiempo sensibilizar y concientizar a la sociedad y a las instituciones para generar soluciones en conjunto. Hemos realizado actividades siempre orientadas a sensibilizar hacia el tema indígena en la ciudad. Una de las actividades que más hemos hecho y hemos participado es, por ejemplo, en las escuelas. Hemos llevado foros y también incluso últimamente hemos dado talleres relacionados al tema indígena. El colectivo organizó, entre otros eventos, el Festival Cultural en la Casa Quinqué, donde habrá diversos acontecimientos como talleres, ponencias, charlas con compañeros, convivios y venta de comida y artesanías. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.